Gracias Giselle, son las 10 de la noche con 3 minutos 19 grados Celsius, nos enlazamos hasta Torreón Coahuila con Roberto Iturriaga. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Lucero, muy buenas noches. Pues bueno, información del tema de seguridad durante este jueves y es que por la mañana de este día se reportó un accidente laboral pues muy muy llamativo cuando un trabajador identificado como David de 21 años que laboraba en una empresa textil ubicada en la colonia La Amistad de Torreón pues por ahí le pareció fácil tratar de activar o de acomodar una tela en una prensa de rodillos ahí en la empresa en la que él laboraba accidentalmente se activó la máquina y lamentablemente le atoró el brazo derecho. Esta situación evidentemente generó una lesión grave a este trabajador, el brazo derecho le quedó pues prácticamente cercenado y esto generó una movilización de elementos de rescate de la Cruz Roja hasta esta empresa. Cuando llegaron a rescatistas, pues bueno, notaron que el joven ya contaba con una lesión importante, lo trasladaron hasta un hospital de la región, pero según el pronóstico de los médicos que lo atendieron de primera mano, hay un 95% de probabilidad de que este joven trabajador de 21 años pierda definitivamente su brazo derecho, una situación por supuesto triste, lamentable, que evidentemente ya derivará en algunas investigaciones, en algunas indagatorias que pues determinarán hasta qué punto cumplieron los protocolos laborales, los protocolos de seguridad de esta empresa, reiteramos una empresa textil en la que desafortunadamente se vivió esta tragedia. En otro tema también acá en Torreón durante este jueves se generó el arranque de un programa de salud mental que se trata de la coordinación del DIF Coahuila y del DIF Torreón, así como de otras empresas y instituciones como el Instituto Español de Resiliencia y el Instituto Resilia, así como la Fundación Humanae, que pues tienen el objetivo de que acá en la comarca lagunera se atienda de manera puntual este tema de la salud mental lucero, un tema que ha sido tan recurrente cuando se habla de los suicidios, cuando se habla de los abusos a los menores, de todo este tema de la consecuencia de la pandemia que también ha afectado a los menores de edad. Y bueno, pues ya acá en el municipio de Torreón con esta estrategia coordinada de parte del DIF Coahuila, del DIF Torreón y de otras instituciones y empresas, se genera este programa que arranca durante este jueves y tendrá una duración de tres días para capacitar a los profesionales de la salud mental y que tengan las herramientas suficientes para abordar de manera adecuada todos estos problemas que son tan conocidos, no solamente en Coahuila, sino en todo el país. Así mi reporte desde la ciudad de Torreón, pendientes de lo que ocurre tanto con este joven que desafortunadamente sufrió el accidente, como de los resultados de esta capacitación que se realizó, que arrancó en la ciudad de Torreón. Pendientes, estaremos muy al pendiente, Roberto, porque efectivamente tiene que abrirse una investigación en el caso de este joven, saber si fue un accidente, saber si se cumplieron los protocolos o si hay que pensar mal en todos los aspectos. Pero justamente hace algunos días platicaba con algunas personas de este tema que señalan que hay personas que incluso hasta provocan estos accidentes con tal de que se les indemnice. Entonces, ojalá y que no sea el caso, ojalá que haya sido de manera accidental, pero bueno, vamos a estar pendiente de cualquier cosa que pueda ocurrir. Claro que sí, y pues nosotros les estaremos llevando la información aquí desde la Perla Laguna, desde el Torreón, para que ustedes estén informados de cero. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.